¡Eso! ¡Eso! ¡Una por una sus nombres! ¡Dandy! ¡Tamara! ¡Leslie! ¡Carolay! ¡Y yo! ¡Cocky! ¡Ey! ¡Sentimiento! ¡Eso! ¡Primicia chicharita! ¡Primicia chicharita! ¡Unos sentimientos! ¡Caderas! ¡Cómo extraño los días felices! ¡Pobrecita! ¡Muchas de amor! ¡Ay no! ¡Que vivimos tú y yo! Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín Florecían más y más De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó Como las flores de mi jardín ¡Eso! ¡Destruye, muñeca! ¡Ellas son las chicas de... ¡Puro! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Ya verás! ¡Radio Nueva Co... ¡Cococumbia! ¡Vamos a saludarlas una por una por tu nombre! ¡Vamos a conversar con ellas! ¡Tu nombre, mi amor! Naldi Saldaña ¿Naldi Saldaña? ¿Cuántos añitos tienes? ¡16! ¡16 años! ¿De dónde eres tú? Yo soy de Morropón, Piura ¡Ay, de Morropón, Piura! ¡Ay, de Piura! ¡Tenía que saber! ¡De Piura, tan bonito, tan chiquito, carajo! ¡Ay, tan chiquito! ¡Ay, todo, qué bonito! ¿Qué tal la experiencia de trabajar con este grupo tan bonito de estas niñas? ¡Qué, bien! Muy contenta, feliz de estar en esta nueva agrupación en este nuevo proyecto feliz, feliz y pues se vienen nuevas primicias para el público, pues, ¿no? ¡Ay, está, qué bonito! ¿Y te imaginabas cantar con ellas? ¿Viajar por todo el Perú y el mundo? Bueno, eh... Bueno, no, pero ahora... ¡Ya, cuantos de peritos! ¡No, que no te vas a quedar! ¡No, que no te vas a quedar! ¿Quién eres tú, mi amor? Tamara Gómez ¡Tamara, Tamara! ¡Tamara! 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 Para ti, para ti, amigo ¡Para mí! A ver... Yo confío en ti ¿Y cómo me pagas? No pude un coche, comida, ropa Y en el apartamento yo los pagaba Con la maldición ¡Uah! ¡Uah! ¡Ah, era tu juego! ¡Eso! ¡Uah! Tú decías que me amabas pronto No era mentira Parece que fue el mundo ¡Sí te amaba, sí te amaba! Ay, de ti me liberé ¡No, por qué! ¡Ya me liberé! Me puse por mí Llevas adelante, pintando elegante Dios me vean de salir de ti ¿Y ahora? ¿Qué cosa? Porque eres un estúpido Contigo, resumido tan pequeño ¿Por qué? ¡Tamara! 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 ¿Cuántos añitos tienes tú? Voy a cumplir 17, el 28 de mayo 17 añitos Y a una artista experimentada Que ha viajado por todo el Perú Y el mundo ¿Cómo estás en esta nueva experiencia Con esta nueva agrupación? Bueno, me siento muy contenta Estar en ese nuevo proyecto Que es Puro Sentimiento Estoy feliz de estar al lado de Lesbiana, Karen Sello, Estrella Torres Y Naldi Saldaña ¡Ya lo he encontrado! Ahora te sientes cómoda Te sientes tranquila Estoy feliz La feliz Y la verdad, amiguita Lesbiana Lesbiana Hola, hola Gracias por la invitación Gracias por ver el video ¡Ay, ay, ay! ¡Amen! Y no sé qué hacer Estoy desesperada ¿Qué importa lo que digas? Si fingías tu alma también Sin compasión sufro mucho tu presión Es malo, muy malo, malo Ya no quiero más dolor Malo, malo Sin compasión te agonizo sin tu amor Eres malo, muy malo Ya no quiero más dolor Escucha la voz de... ¿Cómo estás? Bienvenida, cumbias y risas Hola, muy contenta, muy feliz de estar aquí nuevamente en Radio Nueva Cucu Cumbia Como alborotas a la gente Así parece, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va en esta nueva experiencia con tu nueva agrupación? En realidad muy contenta, muy feliz de compartir el escenario con grandes artistas Somos siete personas en escena en la parte delantera, ¿no? Están Carol Lentello, Nancy Saldaña, Estrella Torres, Samara Gómez, Tommy Portugal y Fran Mendoza ¡Ay! ¡Bran, bran, te amo! ¡Baran, blan, te amo! ¡Baran, blan, te amo! ¡Baran, blan, blan! ¡Esto, eso! Cadera Cadera, cadera No, ya nada quiero saber Por lo que me haces tú Va diciendo ya la gente Que te burlas tú de mí No, no A paso no te importó Como a nadie yo te andé El ser pobre me quitó El amor de tu corazón ¡Eso! Tu engaño me lastimó Mi corazón destrozó ¡Pobrecito! Ahora quiero morir Tu dolor, tu dolor No te mueras Tu engaño me lastimó Puso fin a nuestro amor Ahora quiero morir Tu dolor, tu dolor ¡Eso! Y llegó Estrella Hola Llegó un poquito tarde Porque ella es una estrella Ella es estrella Estrella Estaba en el norte Pues ahí está mi familia Y recién acabo de llegar de viaje Y el tráfico también un poquito Ahí está Vamos a cantar un poquito la canción Que es el nuevo éxito Aquí está En vivo En Cumbias y Risas ¡Ey! 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 Iniciar una nueva agrupación Es un nuevo reto Seguramente muchas gente La misma familia Ves Vas a empezar un nuevo grupo Algunos pueden decir No, mejor no lo hagas Pero ustedes son jovencitas Y están emprendiendo Esta nueva ruta En vuestra carrera Que bueno Los felicito de verdad Les deseo mucha suerte Talento lo tienen Así que está de más Decir que les va a ir Mucho más De lo que ya le está yendo Muchas gracias Bendiciones para ti también ¡Venga! 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 En la agrupación Todas son mujeres No En la delantera Somos siete En la condición Que De Formar esta nueva agrupación Que todas sean mujeres No Hay dos varones Que es Sombie Portugal Y Fran Mendoza también Ah Todas son mujeres Somos siete En la delantera Todos son bebitas Por eso Todas son bebitas Como tú muy bien comprenderás Como tú muy bien comprenderás Todos son bebitas Vente Tommy Tommy Llegó Tommy Portugal también También es una de las chicas Una de las chicas De puro sentimiento Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cumbios y Risa Bueno contento De estar aquí Ahora rodeado De hermosas voces Femeninas Lindas chicas Este Contentísimo De trabajar con ellas ¿Cómo le va? ¿Cómo le va En nuestra nueva etapa hermano? Gracias a Dios Hemos empezado Con el pie derecho La gente En las presentaciones Que ya hemos tenido Está full pilas Con nosotros Así que Estábamos contentos Nosotros con las pilas Para brindar un buen Un buen show Siempre cada vez Que llegamos a algún lugar Y te tengo notición Primicia para Radio Nueva Q Háblale En julio Tenemos gira A Europa Súper feliz Súper contenta De verdad Y agradecer En tu mano Por el apoyo A toda la linda gente Que nos viene respaldando No no ¡Gracias!